Aquí estamos con Wilmar Valencia, a quien le agradecemos por cierto. Wilmar, ¿cómo te va? Te tengo que felicitar primero, ¿no? Por la campaña, por lo que estás haciendo en la Sudamericana, por este momento del equipo. ¿Cómo estás? Gracias Gerardo. Muchísimas, bien, bien, bastante bien, contento de ser parte de este equipo. Pero esto, todo eso bueno, como hablé con el plantel ahora, todo lo bueno que se viene haciendo en el transcurso del año, hay que ratificar. Hay que ratificarlo, clasificando, Dios mediante, a una nueva Copa Sudamericana para el 2021. Y el día miércoles, intentando por todos los medios de continuar, de continuar luchando en esta Copa Sudamericana, que ya hemos logrado un paso importante. En Chile, yo creo, mantener el arco en cero, sacar un empate es bastante valioso. Así es que, bueno, ahora enfocado principalmente en el partido de mañana, que nos permita lograr lo que todos queremos y todos ansiamos para Sport Huancay. Siempre se dice, Wilmar, que los futbolistas no son robots. Y eso es cierto, porque son seres de carne y hueso como todos nosotros. Pero, ¿cómo estás haciendo tú y tu comando técnico especialmente, para tratar de mantener el estado físico con partidos tan seguidos, que son exigentes a nivel internacional y con muchas cosas en juego? Sí, la verdad que es duro. Es duro. Yo felicito y los admiro a cada uno de los integrantes de este grupo, porque hace un esfuerzo muy grande. Yo lo he manifestado varias veces. Defender al fútbol peruano a nivel internacional en este momento es un castigo. La federación planifica, hace sus cosas desde su punto de vista. Muchas veces no hay ninguna equidad, no hay ningún sentido, pero, bueno, hay que seguir en la brega. Nos toca lidiar con esta situación. Tal es así, incluso la programación de la fecha 9. Nos han programado para el día de mañana con Alianza, que pienso era lo correcto. Pero también tendrían que haber considerado y tener el sentido común de programar los otros partidos que están peleando con nosotros por ingresar dentro de los ocho, esto también al mismo día y a la misma hora. Pero, lamentablemente, a nosotros no nos han programado mañana. San Martín y Concienciano juegan el lunes, sabiendo el resultado de nosotros. Y Melgar, como municipal, juegan sabiendo los resultados de todos los dos equipos. Entonces, no me parece justo, no me parece equitativo. Lo he dicho y lo tengo que manifestar. Estoy en un desacuerdo total, total, con este tipo de planificación que están desarrollando. Bueno, ojalá ese es un detalle que se pueda subsanar, aunque ya no hay mucho tiempo porque el torneo está terminando. Pero, si hay algo que hay que resaltar en tu trabajo, es tu capacidad para llevar los grupos y tu profesionalismo que pones en cada partido. Pero mañana tienes una prueba muy especial, porque más allá de que vas a dirigir a Huancayo y quieres que gane Huancayo, la derrota eventual que pueda tener Alianza, ya tú sabes lo que puede ocurrir con eso. Y si hay alguien íntimo de corazón, que eres tú, Wilmar. ¿Cómo se maneja ese tipo de sensaciones? Yo siempre he dicho, y yo siempre me llevo y les pido a los muchachos cuando tengo la posibilidad de trabajar. Cada uno tiene una responsabilidad. Y yo pienso que uno tiene que cumplir y dar el máximo para no reprocharse nada dentro de la responsabilidad que le corresponde. Yo hoy me debo a Sport Huancayo. Yo no tengo nada que ver con Alianza. No soy responsable de la situación que vive Alianza. Yo soy un agradecido de la oportunidad que tengo y que me brinde Sport Huancayo. Y mientras pertenezca Sport Huancayo, voy a dar lo mejor. Voy a dar lo mejor. Y que quede claro, hay gente que se rasga las vestiduras. Yo por Alianza Lima he jugado gratis. Varios meses después de la tragedia, por si no lo sabes. Me consta, me consta. Pero hoy me debo a mi trabajo, me debo a Sport Huancayo, en agradecimiento por la oportunidad que me brinda de tener un trabajo. Y mañana vas a salir a ganar. Y mañana vamos a salir con lo mejor que tenemos, con lo mejor que tenemos. Dios mediante, yo lo que más deseo es cerrar el año dejando clasificado Sport Huancayo para un evento internacional y pasar esto a la siguiente fase en la sudamericana que sería algo muy, muy bueno que ratificaría todo lo bueno que está haciendo este grupo. Tú sabes, Wilmar, que ante situaciones como esta hay especulaciones de todo tipo. Porque en las redes todavía, que es lo que mueve muchas cosas hoy, están diciendo, mañana Huancayo sale a jugar con la mitad de su equipo titular. Uno por intentar guardar equipo para la sudamericana y otro para intentar darle una mano a Alianza. Es lo que dicen. ¿Tú qué tienes que responder a eso? Nada. Cada uno es dueño de sus acciones y de sus temores. Yo estoy muy tranquilo, vivo muy tranquilo, duermo muy tranquilo y mi tranquilidad no tiene precio ni la cambia nada. No voy a hacer caso a comentarios y la gente que me conoce sabe perfectamente cómo soy y la opinión de esa gente que me conoce es la que realmente tiene el valor necesario. Buena respuesta, buena respuesta. Ahora, digamos, este momento que está viviendo Huancayo, porque hace rato te escuché una respuesta que me hizo pensar un poquito. Tú dijiste, quiero dejar a Huancayo clasificado a un torneo internacional. ¿Qué explicación hay que darle a eso? ¿No vas a seguir el próximo año? No, mientras no tengas contrato, no te digan para renovar. O sea, yo hablo de realidades. ¿Pero tu deseo cuál es? Mi deseo es terminar el año de la mejor manera y viajar a Estados Unidos y jugar con mi nieto unos días. Pero quisiera seguir en Huancayo, ¿no? Yo la verdad, yo siempre he dicho, en la vida uno está donde a uno lo quieren. Y si la gente, los dueños de Por Huancayo, desean contar conmigo, se hablará en su momento. Pero en este momento estoy enfocado al 100%. Los partidos son tan seguidos como lo han manifestado que no hay tiempo para hablar de temas que en este momento no corresponden. Yo pienso que hoy hay que enfocarse en el partido de mañana, a partir del domingo, enfocarse en el partido del miércoles contra Coquimbo. Y si continuamos, se extenderá el contrato hasta donde se pueda llegar, ¿no? Porque ahora la situación contractual termina ahora el 30 de noviembre. Y lo otro que hay que ver es esto. Si continuamos en la Copa Sudamericana, ya se va hasta el próximo año. Entonces habría que ver todos esos temas, esa situación que no está. Ya no habrían ni vacaciones, ¿no? No habrían ni vacaciones, ni se ha hablado de esos temas en ningún momento. Pero bueno, primero lo primero y los primeros días son estos que estamos viviendo y esperamos que sea lo mejor. Ahora, siendo optimistas y en la eventualidad que pase en lo de Coquimbo, ¿seguirías avanzando en Sudamericana? ¿Pasa por tu cabeza en algún momento lo de Cienciano, por ejemplo, tratar de emular eso? Sería lindo. La verdad que es una valla bien alta la que dejó Freddy Ternero, que en paz descanse, pero con su plantel, con su equipo, pero lo que hizo Cienciano en el 2003 es lo que le gustaría a cualquier equipo peruano poder emular o poder repetir. Yo creo que estamos avanzando, vamos paso a paso. El equipo internacionalmente está compitiendo, es un plantel bastante fuerte mentalmente, así es que sería lindo. Pero vamos primero el miércoles a jugar con Coquimbo y ver qué nos depara todavía en el futuro, ¿no? Ahora, esta puede ser una pregunta complicada, pero imaginariamente vamos a hablar si te sacas la camiseta o el corazón de Huancayo y te pido una opinión de este momento de Alianza. ¿Qué te quieres decirme? No, Gerardo, yo de Alianza no tengo nada que hablar. Yo pienso que Alianza tiene una directiva importante, tiene un plantel, han hecho una inversión importante, han pasado tres técnicos hasta ahora, pero yo de Alianza en este momento no tengo nada que decir. No tengo nada que decir porque, sí, escuché. La gente habla, la gente habla. La gente habla, o sea, son comentarios, pero sí. Pero mejor no repetirlo. No, 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 no. Yo sigo la vida como siempre la vivo, como siempre la vivo. Como se te dije anteriormente, cada uno es dueño de sus acciones, de sus temores y cada uno vive de su conciencia, no del que dirán. Así es que yo en ese sentido estoy muy, muy tranquilo. Muy tranquilo. Alianza, una situación complicada, pero la responsabilidad es de los que llevaron Alianza a este momento. Y ellos serán autocríticos y verán cuál es el camino a salir de ese momento y no volver a pasar o estar en este tipo de situaciones. Pero yo con Alianza no tengo ni contacto ni ninguna relación. Bueno, me parece bien. ¿Vas a cambiar de camisa mañana o no? ¿O es la misma de siempre? No, voy a hablar con Franco a ver qué me recomiendan. O con Chemo, o con Chemo. A ver si te da una. Con Chemo, no, Chemo. No es que tengas, Chemo no es que tengas solamente esa casaca. ¿Sí, no? Compró seis iguales. Compró seis iguales. ¿Ese es lo que cree? ¿Ese es lo que quiere hacer creer? Bueno, ¿y tú cuántas camisas tienes? ¿Ah? ¿Tú cuántas camisas tienes? Para cada partido tengo una. ¿De mismo color? ¿De mismo color? No, 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 las mías son distintas. Las mías son de la de Franco, son del mismo color. Pero Franco tiene varias, ¿ah? Tiene varias. Wilmar, gracias. Siempre agradezco conversar contigo. Te felicito. Un abrazo, Gerardo. Listo.